Hola, 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 hola. Hemos esperado que baje un poco el sol. Muy buenas tardes, noches. Muy buenas tardes, noches. Muy buenas tardes, noches, María González. Muy buenas tardes, noches, María González. Me pides que haga un ritual para quitar a una persona de por medio. Que salga de sus trabajos. No de uno, de sus trabajos. Que vuelva a su realidad y que vuelva a su sencillez. Que vuelva a su sencillez, María González. Tengo un frasco reciclado, pues vamos a hacer el trabajo. Voy a colocar una capa de sal, la capa de sal limpia. Que vuelva a su humildad, que se rebaje, que baje, que no esté tan presuntuosa. Sal. Vamos a coger un diente de ajo. Aquí hay dos, creo. Sí, aquí hay dos. Cogemos un diente de ajo. Nos vamos a quedar con todo lo que podamos rescatar del ajo. Porque esto elimina todo lo que es malas intenciones, daños y todo eso. Así que mejor lo ponemos ahí. Vamos a pelar un lado del ajo. María González. Para sacar a una persona de su trabajo. Lo vuelvo a repetir siempre. Si tú pides un trabajo y alguien te dice, sí, mañana en 48 horas lo tienes, te miente. La magia no es así. La magia no es así. ¿Vale? Entonces aquí vamos a escribir. Las iniciales de la persona. Las iniciales de la persona. María González. María González. Ahí está. María González. Ahí están las iniciales. A este trabajo, a esta parte de aquí. Le vamos a añadir pimienta. Y lo vamos a introducir en la base de sal. Giramos en sentido contrario a las agujas del reloj. Y tenemos el trabajo salado. La sal limpia, ¿ok? No tengan ningún problema. Lo mismo vamos a hacer esta hojita de laurel. Que le vamos a pedir con las iniciales del nombre de la persona. El éxito de este trabajo. Y lo vamos a hacer al comienzo. En este caso, al comienzo. Porque queremos que tenga como base esto. Que se cumpla el deseo que está pidiendo mi clienta. O mi cliente. O mi clienta. Y tapo. Esta es una partecita. En una hoja de papel. Ustedes ya saben que con tinta negra. Lápiz o tinta negra. Se hace el dibujo de la persona que le queremos. O que le queremos hacer el trabajo. Corazón. Como te salga. No sean tan detallistas. Y las iniciales de la persona. Por favor. Si ustedes van a pedir. Oye. Dime cuándo sale esto. La magia no es así. No funciona así. Por eso es que los engañan. Por eso es que los estafan. Porque están trabajando. La necesidad es su psicología. Están trabajando su psicología. Dejen a la magia que actúe. Poco a poco. Poco a poco. No creas que es de un momento a otro. Nadie te va a hacer de un momento a otro. Y quien te diga eso te va a mentir. La magia existe. La movilización de energía existe. Lo que podamos decretar por la boca. Queremos que esta persona. Tenga problemas en el trabajo. Y que por esa razón la echen. Nada más. La echen de ese trabajo. Entonces lo que vamos a hacer es. Dibujarla. La silueta. Y la vamos a. Personalizar. Con corazón. Ojos. Así como veis. Sobamos. 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 Cargamos de energía. Queremos que salgas de esos dos trabajos. Queremos que salgas de esos dos trabajos. Este es el pedido que han hecho. Y eso es lo que vamos a hacer. Pimienta negra. Pimienta negra. Para que les cueste. Para que les cueste. Ir al trabajo. Cara corazón. Cara corazón. Cara corazón. Cara corazón. Corazón. Nombre. Corazón. Nombre. Abrimos el frasco para intentar que la pimienta caiga aquí. Vale. Acto seguido. Vamos a coger hilo negro y aguja. Para que deje el trabajo simplemente le vamos a coser las manos. Ella podrá poder ella podrá hacer sus cosas normales solo para que deje el trabajo para que se sienta inútil la pimienta es para que todo lo haga mal para que todo lo haga mal creer en estas cosas por favor esto también significa amarrar a una persona pero solo para las cosas puntuales lo que se está diciendo ya podrá hacer su vida normal con sus manos y todo simplemente es para el trabajo. Ahora para que no avance en ese trabajo poseemos los pies te ataré de pies y manos dice la la el lema este te ataré de pies y manos para que no puedas avanzar te ataré de pies y manos para que no puedas avanzar te ataré de pies y manos para que no puedas avanzar Para que no puedas avanzar te ataré de pies y manos para que no puedas avanzar te ataré de pies y manos para que no puedas avanzar te ataré de pies y manos para que te cueste estar ahí para que te cueste estar ahí con cualquier дела con cualquier vela o oppressed o con lo que digo con cualquier vela vamos a sellar la costura, la costura que hemos hecho aquí, para que no se desate, lo mismo en los pies, lo mismo en la mano, lo mismo en los pies, lo mismo en la mano, lo mismo en los pies, lo mismo en las manos, simplemente es para que deje el lugar donde esté por cansancio o aburrimiento, agua. Ahora, sobre este trabajo inicial, vamos a colocar agua, vamos a colocar vinagre, cualquier tipo de vinagre, vamos a colocar pimienta molida en polvo, como le llame en tu país. Yo trabajo con número 3, puede ser 5, 3, 7, 9, y en este caso, pimientas negras, la pimienta negra en magia se usa para ahuyentar, para espantar, para sacar. Entonces lo vamos a asomar. Te empezarás a alejar, te empezarás a cansar, te empezarás a aburrir. La gente que te ha contratado se dará cuenta y te dejará, te pedirá que dejes el trabajo con tus errores, con tus aciertos, que todo lo que has logrado no te suba a los altares, vuelve a tu realidad y baja y a tu humildad. 1, que se vaya del trabajo. 2, que se vaya del trabajo. 3, que se vaya del trabajo. 3, que se vaya del trabajo. Cerramos. Movemos. Yo soy Luis, más 34, 6, 40, 30, 23, 23. Siempre se agita en sentido contrario a las agujas del reloj. Esto es simbolismo, no la estamos enterrando de cabeza para abajo, de cabeza para abajo y vamos a culminar con tierra, tierra de flores. Yo no trabajo con tierra de cementerio. En teoría, esto es para que le vaya mal a una persona en el trabajo y la tengan obviamente que echar, que la tengan que echar, obviamente la tengan que echar, ¿ok? Aquí está tu trabajo, María González. Tres días, tres noches. Este trabajo se tira en desagüe, lo tiraré en desagüe. Para tres días y tres noches esta tierra estará por aquí, ¿vale? De momento se queda concentrada ahí porque es como los relojes de arena, irá cayendo poco a poco. Que así sea, que así sea, que así sea. Aquí está tu trabajo, María González, para que esta persona deje estos lugares, vuelva al lugar donde sus inicios, donde vuelva a ser humilde. Más 34, 6, 40, 30, 23, 23. Hasta pronto.